Me acaba de pasar una movie, me acaba de pasar una movie, que lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Vamos a ponernos en situación, porque lo que voy a contar hoy no tiene de pericio alguno. Voy a ir al grano, acabo de presentarme en comisaría de los mozos de escuadra para denunciar una usurpación de identidad. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Vamos, que hay un tío que se hace pasar por mí para estafar a la gente. ¿Qué sentido tiene? Yo qué sé. Así me he quedado yo. Así me he quedado yo cuando me han dicho lo que ha pasado. Porque cuando lo he dicho, dije, ¿qué? ¿Es real? ¿Es real? Pues sí, es real. Que por cierto, hemos localizado a los estafadores, así que lo he grabado. Entonces, si queréis ver la segunda parte... A ver, que te estás gastando el dinero, estafadora. A ver si me entiendes. ¿Estafadora de qué? ¿Qué quieres? ¿Te denuncia yo a ti también? Encantado. Que por gritar no tienes más razón, ¿vale? Te voy a decir una cosa, ¿vale? El Chris, de verdad, soy yo, ¿vale? Primero de todo, os voy a meter una denuncia por suplantación de identidad. ¿A nosotros? Primero de todo, os voy a meter, os vamos a meter una denuncia por robo. Así que, devolver el dinero ahora mismo con transferencia inmediata. O yo mañana mismo llamo a mis dos abogados que tengo y os meto la denuncia. A mí me da igual. Dadle like, cagando hostias, porque la subo ya mismo, ¿eh? Reventad el vídeo a likes, pero vamos, como nunca. Vete a tomar por culo que haya terminado. Vete a tomar por culo, payaso de mierda. ¿Qué te has terminado? Me vienen ayer unos suscriptores a decirme, ¿estafa? Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué estafa de qué? Buenos días, Cris, ¿eres tú el de Discord? Y yo, bueno, ¿qué ha pasado? Dice, su Discord es el Cris 7 oficial, con la ID, tal. Solo para verificar si el que me habla eres tú o nos han estafado. Claro, yo me quedo loco. ¿Qué dice? Que el tío me empieza a contar, me empieza a pasar capturas. Dice, tú eres amigo de no sé quién, tú eres no sé qué. Y yo, guata, guata. Literalmente ha estafado 2.600 euros en un día. Y yo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo no hago eso ni en tres meses. 2.600 al día, es que de verdad, tío. ¿Qué estoy haciendo mal, tío? Total, que me empieza a contar una historia de que yo me he ido metiendo a todos los servidores de GTA Roleplay para hablar con jugadores de GTA Roleplay y así decir de hacer una colaboración. El presunto yo iba diciendo de que yo iba a hacer una colaboración en servidores como Spain RP y grabar con youtubers como AuronPlay, RD Javi y que, claro, necesito figurantes para hacer una serie buena guionizada que pagaba 300 euros al día para los que son figurantes. 300 euros al día por persona que yo le suelto, pero... ¿Tanta pasta gano, tío? ¡Joder! Si 300 casi no lo gano en un mes. ¡Joder, que estoy haciendo mal! Total, que me empieza a contar... Me dice, ¿te suena alguien que se llama en Instagram? M-D-A-W-A... Este tío es el que presuntamente ha hecho la estafa. Tiene casi medio millón de seguidores en Instagram, tiene como 50.000 likes por foto, le sigue el quiqueo, no sé si le sigue el morad, no sé qué más, le sigue un montón de cantantes. Yo no entiendo, tío. Pero es que se nota que se mete bots este tío, que se nota. Total, que yo le digo que yo no conozco de nada a este personaje. Y días atrás, mi amigo Rodolfo, el de los vídeos que hago, los vídeos con Rodolfo, y hace días me vino él y me dijo, oye, hay un servidor que me está diciendo que le están haciendo pasar por ti. Yo le digo, ¿otro? Y claro, ya veo que hay bastantes servidores de GTA Roleplay que están afectados. Porque ese tío ha ido, servidor por servidor, a decir que yo soy el Chris, que no sé qué, que no sé cuántos, que paga tanto dinero y no sé qué, hostia. Bueno, básicamente se han creído esa estafa porque dicen, y claro, como yo tengo números, porque tengo un millón de suscriptores, que iba a hacer una colaboración con PC Componentes y creo que Asus. Y les cuento una milonga de que he quedado en no sé dónde, en Barcelona, para hacer unas reuniones, no sé qué. Una milonga que he quedado yo para comer con R de Javi, con Auronplay, para preparar la serie, una movida. Y yo digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? El estafador. Les cuento una milonga que los estafados se lo creen, se la meten doblada, se la meten de campo. Pero bueno, que no pasa nada, que la gente ahora estará diciendo, joder, ¿cómo se creen estas burradas? No sé qué, no sé cuántos. Bueno, tío, yo el año pasado me pasó la movie con el seguro y con el concesionario, tío. Cada uno cae lo que cae. El año que viene, a lo mejor a ti, tú que te estás riendo y dices, hostia, ¿cómo se cree esto? Pues a ti te va a pasar otra burrada que otra gente dirá, hostia, ¿cómo te crees esto? Aquí caemos todos, primo. Y bueno, me meten una llamada y me empiezan a contar. Vale, pues te explico, ¿vale? Tenía la foto del clip, ¿vale? De hecho, te voy a enseñar un clip porque tengo un clip, ¿vale? En el cual se ve la foto, ¿vale? Pero antes de nada, pues, en modo de era para enseñártelo. No, mira, estas eran las cosas que supuestamente me iban a regalar. Mira, ¿estás viendo? Mira, Christian. Y tiene la foto del clip, ¿vale? Te voy a enseñar la conversación porque se ha quitado la foto, pero no nos ha bloqueado ninguno, al parecer. Nos habla, ¿vale? A mí me dice, me dijeron que para entrar en Ipan Life, para hacer la foto... Para el Spain. Para el Spain, eso, perdón. Que de hecho, fíjate, ¿dónde está la normativa del Spain? Me la han descargado 20.000 veces porque he estado estudiando como un criminal para entrar. He estado estudiando como un criminal para entrar, para nada. Vaya, que me han quitado. Ahora te puedo decir exactamente todos los visión que he hecho, pero bueno. Bueno, Christian, ¿qué tal, tío? Encantado, muy bien. ¿Y tú? Bien. He recibido el pago, ¿vale? Esto fue porque le tuve que mandar, supuestamente, 375 euros para entrar en la serie. ¿Vale? Perfecto. De paso, los horarios, ¿vale? Me dicen, miércoles empezamos, viernes en modo 14 directo, sábado serie, directo serie, directo serie, tal cual. Aquí me dicen, cada directo y episodio vas a cobrar los 230 pavos. Digo, perfecto, la serie se acaba en diciembre, me tendrás que pasar un número de cuenta, en el que no es cuanto, y supuestamente dijo que teníamos una reunión con PC Componente porque patrocinan la serie, ¿vale? En modo que nos iban a enviar varios productos. Aquí están, supuestamente, los productos que nos iban a enviar, ¿vale? Me tendrá que pasar la dirección tal. Se lo doy mañana a empresa. Aquí más para abajo sale donde me hace, supuestamente, un pago de 2.300 euros, el cual me debería de llegar el 17, ¿vale? Aquí le paso mi dirección, pero mi dirección de donde yo vivo, soy de Sevilla, le paso en mi dirección. Me dice, me ha comentado Howard, que es el tío de que supuestamente sospechamos, ¿vale? Que necesita una gráfica, porque, a ver, mi ordenador tiene 5 años y va a tirones, ¿entiendes? Y bueno, básicamente, uno de los estafados empieza a hablar con el estafador y llegan a la conclusión de que el ordenador que tiene el estafado no es un pepino de ordenador y que necesita un ordenador decentemente bueno para poder grabar conmigo. Mira, si supierais la castaña de ordenador que tengo, fliparíais. Que vamos, que ni siquiera sé cómo se rendelizan los vídeos, porque este ordenador tiene más de 9 años. Entonces me dice, te vamos a mandar esta, tal, me manda un enlace de PS Componente de una 4.070 super. Yo flipando, bro, tal. Y digo, pero el envío sale más caro, ¿cuánto? 94 pavos. Pum, le mandé el viso. Pues total, como dice el tío, que es amigo del dueño, dice, dame el dinero a mí y yo te dé los productos. Qué estupidez, ¿no? Porque, coño, tú puedes comprar con tu dinero. Lo compras para ti y ya te llegará, ¿no? ¿Para qué le tienes que dar al estafador el dinero? Es una cosa que no entiendo, tío, por qué le suelta el dinero así. Pero bueno, se la ha soltado, ya está. Se la ha soltado porque se ha tragado la milonga. Vale, le digo, pero con un Ryzen 5 tal, ¿tirará? Dice, te puedo quitar un producto y meterte un Ryzen 7, ¿vale? Ahora te hago el pago del mes, ¿vale? ¿A quién le hago el pago? Paso cero a Jordi Wall que él me haga un viso si puede, que es el tío que supuestamente sospechamos, ¿vale? Le hago el pago al tío este y me dice, perfecto, me acaba de pagar. ¿Vale? Y ahora empezamos la serie y todo el viernes, perfecto. Aquí le paso mi número de cuenta. Paso mi número de cuenta al cual ha mandado el siguiente supuestamente pago, ¿vale? Me dice, perfecto, ahora te hago el pago tal. Mañana llamada a Discord y se hablará todo, ¿vale? Le digo, perfecto, ahí estaré. ¿De cuánto sería el primer pago? Ya lo digo, pues, bro, porque yo ya me olvidé hasta un poco raro. Me dice, 2.300 euros. Pues bien, el tío le está pidiendo dinero, pero al mismo tiempo le dice que le va a pagar el pago del mes, que son 2.300 euros a un figurante. 2.300 euros a un figurante, joder. Sí que facturo dinero para soltarle esa burra de dinero, ¿no? Porque no lo hago yo en un mes ni en dos ese dinero, ¿eh? Joder, tío, estoy haciendo las cosas muy mal, tío. Te comento qué placa base tiene. Le digo la placa base de mi ordenador. Y dice, no te sirve la gráfica. Yo sé. Me digo, si pagas una, si pagas una placa base, yo te regalo RAM y te regalo gasión líquida. Le digo, perfecto, ¿cuál es la que me serviría? ¿Vale? ¿Vale? Y me pasa esta. ¿Vale? La cual también he pagado. Y le he hecho el bidzoom a Jordi igual y se la ha pasado. La cual he pagado. ¿Vale? Y no me ha llegado nada ni me va a llegar nada. Así que fíjate como estoy yo ahora mismo. Tendría que pillarme más RAM, lo ves. Y aquí dice, si te pillas esa placa, te envío esto. Y me envío una refrigeración líquida que vale 400 pavos. Una refrigeración líquida top. Una refrigeración líquida que vale 400 pavos. Y te envío también esto. ¿Vale? Y me envía 32 GB de RAM a... A 6.000. Digo, ¡buah! Volando, bro. He dicho, perfecto. Muchas gracias de verdad por todo, ¿eh? De nada. No sé cómo agradecerte esto. El problema que vale 446 y no sé si podrás, ¿sabes? Porque le digo que se me estaba locando hasta el banco, bro. Yo soy un chaval que tiene 18 años, recién cumplido. Que tengo dinero porque cumplí los 16 y empecé a trabajar la obra, ¿vale? Hasta hace poco tiempo y, pues, tengo mi dinerito ahorrado y tengo paro. Porque ya me queda un mes de paro. O sea, imagínate, voy pelado. ¿Vale? Entonces, pero con la placa irás a tope. ¿Cuál es la placa? Me pasa la placa y digo, hostia, jaja. Si la quieres, te lo envío todo mañana. Le digo, creo que se me va a bloquear la cuenta. Hoy he pasado 600 euros ya. 600 euros más esto, ya son 1.100 pavos. Más, más para adelante dice que si suspendo el examen, ¿vale? Si pago 130 euros más, aparte de lo que he pagado, si suspendo el examen, no recibiría un pago, pero sí recibiría los componentes. ¿Vale? Y como me hace falta un PC, porque tengo el PC en la mierda, al final pagué los 130 euros también, ¿vale? Pero mira, los 600 euros tal. En modo, aquí le pregunto cuándo es el primer pago, porque es que me estoy ganando sin dinero. Y mira, me pasa esto. Me pasa una captura, ¿vale? Con el nombre de Cristian Jiménez Hernández, ¿vale? Con el número de cuenta que le he pasado antes de 2.300 euros, el cual me llegaría, me debería de haber llegado el 17. Bro, lo pone aquí. Claro, yo estaba flipando. Yo estaba diciendo, pero ¿cómo es posible esto? ¿De quién es esta gente? Lo que no entiendo también, cómo se creen. Y ya la gente no apoya el canal como me apoyaba hace años atrás. O sea, yo no facturo esa burrada de dinero, esas cantidades. Ni las he facturado nunca tampoco. He hecho este vídeo básicamente para que tengáis cuidado. No he podido poner la denuncia en los Mossos de Escuadra, bueno, en la policía, básicamente porque no me han dejado meter la denuncia porque han visto que la culpa no ha sido nada mío. Ese tal Cristian se ha apellido en el Discord Cristian Jiménez. Yo no me he apellido así. Mi nombre no es ese. Entonces no he podido poner la denuncia porque como esto lo puede hacer cualquiera y no han usado ningún dato personal mío, yo no puedo poner la denuncia. Pero sí que les he proporcionado todo los datos. He hecho CSI Miami con mi amigo Rodolfo, bueno, con mi amigo Gerard. Hemos hecho CSI para que puedan poner la denuncia en los estafados. Y así pues va por culo, hombre. No he podido hacer la denuncia, pero sí que hago una denuncia en el vídeo. Así que bueno, seguramente ponga he denunciado a un estafador que se hace pasar por mí o algo así voy a poner. Porque sí, estoy denunciando en un vídeo. Y que van a haber estafados que van a denunciar precisamente por esto. Tener cuidado, tener cuidado con estas cosas, primo. Hay tanta movida que este tío que ha estafado a esta gente también se ha hecho pasar por estafado. Y tiene dos cuentas. Uno que se llama El Palestino, voy a decir los nombres. Es que me da igual, voy a decir los nombres para que sepáis el tipo de cuenta que es. Porque cuidado, porque la meten doblada y a lo mejor hoy soy el Chris, pero mañana será Auronplay. Por ejemplo, este tío se está haciendo pasar por todo el mundo. Es tan simple como cambiar la foto del logo y cambiarse el nombre. Ya está. El problema es que la gente se lo cree. Se lo cree. ¿Lo puede hacer cualquiera? Sí. Pero es que se lo creen. Y mi amigo Rodolfo dice... Ya sé que eres este subnormal. Ya sé quién es el tonto este. Pues bien, después de que mi amigo haya investigado y se haya dado cuenta que uno de los estafados era el estafador y enlazaba la misma IP, la misma IP del estafador con una cuenta que decía que era un estafado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!